Yo siempre vivo menús a todos lados, pero... farmacias, bodegas, talleres, ¿no? No a sitios como este. ¿Como este...? Así fue, grande, pituco. Bueno, y si pasas la prueba, vas a venir más seguido, ¿ah? Ah, pero claro que voy a pasar la prueba, porque la señora Morey me cocina, pero... para chuparse los dedos. Bueno, si es así, entonces te voy a recomendar otras áreas. Ala, pero ojalá no sea mucho, porque si no, ¿cómo voy a hacer para tener todos los menús? Tranquila, yo te pago el taxi. ¿Y a qué se bebe tanta sonrecita y tanto favorcito, ah? Si quieres, vamos a la cafetería. Provemos la comida y después me dices quién está haciendo el favor a quién. ¿Qué tan mal cocina? Pésimo. Cocina peor que yo y eso que Dios ni siquiera hace calentar agua. Te creo, te creo. Este... Chequea, todo está bien, ¿ah? Tal como lo pediste. Au, au. ¿Qué fue, mano? ¡Ello, mira! ¡Estaba contigo! ¿Quién nos dirías? No vale mucho. Recuérdame, Mike. ¿Por qué estamos comiendo menos? Discúlpame, pero recuerdo que la economía del país está delicada y un poco de austeridad no nos viene mal. Por favor, yo lo puedo entender, pero tanta austeridad. Pero yo creo que para la noche podemos estar en tu casita ahí, ¿no? Con una mantita, bien acurrucado, bien requecheche, viendo una película, ¿sí o no? ¿Qué dices? Me gusta tu idea, pero yo elijo la película. Bueno, está bien. Confiaré en tus gustos, caballero nomás. Ah, sí, porque me quedando con un tal Joel, como que mis gustos andan medio atrofiados. Ah, sí. ¿Te gusta a ti pelear, no? Eso te contenta, ¿no? Te alegra, te fascina. Uy, de verdad, me había olvidado de contarte. ¿Te acuerdas de ese chico Michael que no te cae? Escúchame, pues. Le llevé menús a su chamba. Sí, me llamó para llevárselos. ¿No digo? Te gusta ir a pelea, ¿no? ¿Por qué mencionas? No voy a caer, no voy a caer el turó. No, pero si no te... Escúchame, no es ninguna pelea, ni ninguna broma, ni nada. De verdad, por mi viejita que se lo llevé. Le llevé menús a su chamba. Ay, ya te has eruchado. Esta es la historia de un debilucho. Un poca cosa llamado cuchón. ¿Y tú? ¿Y tú para qué le haces caso? ¿No te das cuenta que es un plan para atrasarme? No, nada que ver. Se comportó como todo un caballero. Era amable. Nada más seguro ya se aburrió de comer el mismo menú. ¿Ah, cómo? Sí. Es que, no sé, quizás cocina malazo. No, 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 un ratito. Yo he trabajado en esa corporación. Y la comida de chichich y maíz, nada que ver. Es espectacular. Ay, pero quién sabe. Y tal vez ya bajaron su calidad. Ah, tú bien sana, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, mamita? ¿No te das cuenta que me quiere atrasar? Ay, Juan, ¿por qué dices eso? A mí ni siquiera me gusta. No, ¿por qué le haces caso? Ay, ¿tú crees que yo voy a caer solo porque él tiene ojitos lindos y es amable, nada más? Ya está cayendo. No, no estoy cayendo. Además, a mí me gustas tú. Con tus ojitos feitos, tus pies pesuñentitos. No, no, no. Ay, mi amor, ¿y después? No, 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 no. Esto no puede estar pasando, no. Joder, escúchame. Yo no voy a caer. Además, si él prefiere el menú de la señora Moralba, la gatita para mí. Fue pensando. Ay, qué... Amor. Mi amor. ¿Y mi amor? Aprovechando que estás tranquilo, ¿puedes tirar blanco a sacarme de plata, por favor? Sí, claro. ¿Cuánto quieres que saque? Poco. 500 soles. Es que le tengo que pagar a una mía que me compró unos zapatos y ellas solo quieren efectivo. Ah, baratitos los zapatos. A ver, esta es mi tarjeta y la clave es la fecha en que nos dimos nuestro primer beso. ¿Y cuándo fue eso? Oye. Es una bromita. Ay, ay, una bromita, ya. Y ahorita la vengo. Ok, gracias. Ella es un ángel que vive en la tierra. Ah, la clave es el día que nos dimos nuestro primer beso. De verdad. 5, 12, 22. Ahorro soles. 500. ¿Imprimir voucher? Sí. A ver. Ah, claro. ¿Tanto tiene ahorrado en tan poco tiempo? Sí. ¡Qué calor! Sí, amor. En cambio yo de repente, no sé, siento como que una brisa me recorre. De acá, de la cintura para abajo. ¿Qué será, no? No. ¿Qué pasó? ¡Mi calzón! ¡Lo olvidé en el carro de Mike! ¡Otra vez! ¡Abre! Está bien. Ah, apura, 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 apura. Ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita es la cosa! ¡Sonriente para mí! ¡Pásala! ¿Te lograste? Sí. Ya, no, no, no te vas para allá. Está bien. No te preocupes, no es nada, no es nada. ¡Ah! Claro, mis llaves, me tengo que ir. Pero mira, ¿puedo decirle un poquito más? Tú me dijiste, tú me dijiste que era parte de la garantía. Era parte de la garantía, así que no te voy a pagar más. Hay alguna cosita para revisar todo el día. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Contigo quiero hablar. Algo que no puedo yo explicar. Se mudó junto a mi casa. Y no le puedo hablar. Los originales. ¡Supra! ¡Supra! Hola. Hola. ¿Estás bien? A ver, ¿qué ha pasado ahora? Ayer vi cuánta plata tiene al ese ahorrado en su cuenta. Y es diez veces más de la que tú tienes. ¿Diez? Es cuarenta veces más. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que hace dos meses no tenía nada porque se había gastado todo nuestro viaje frustrado. Lo que significa que ese es su sueldo como chef. Lo que significa que en un mes va a tener el doble, en tres meses va a tener el triple, y a fin de año va a poder comprarse una flota de veinte mototaxis si quiere. Ya, ¿y cuál es el problema de que ella gane más que tú? No me importa si gana más que yo, pero la diferencia es abismal. Ayer nos fuimos al cine y ella pagó todo. Y después me compró unas zapatillas y una casaca. Ya, pero sigo sin ver el problema. El problema, Coqui, es que yo tendría que vender un riñón para poder darle el regalo que se merece. A ver, ¿tú estarías con Alesia si ella no tuviera esa cantidad de plata? Obvio que sí. Bueno, ella piensa lo mismo. Mira, si tanto te molesta no tener más plata, entonces estudia más, chambea más. Es el único camino. A ver, ¿qué es lo que pasa, Joel? ¿Qué pasa? ¿Qué no sabes? No sé, pues. Ah, no sabes. Yo sí sé qué es lo que pasa. Falta alegría en este barrio. ¿Sabes qué? Baja, baja ya. Baja, 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 baja. Apúrate, apúrate. Ahora, mira para acá, mira para acá. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sonríe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuánta alegría. Ustedes paran peleando cada rato. No puedo vivir así. Chao, chao. Oye, yo es que tú le hago un antidópico porque está bastante raro, ¿eh? Hace ratos, ¿eh? Así que tú me quieres atrasar con la pati. Sí. ¿Lo vas a negar? No. Pero tú siempre lo negas todo. No estoy negando nada. ¿Lo estás afirmando entonces? Sí, lo estoy afirmando. Y te voy a decir algo, Joel. Quien atrasando mata, atrasando muere. Ahí te la dejo. ¿Se ha atrasado? ¿Se ha atrasado? Llamado mucho. Muy buena gente. Casi un amigo. Pero tienes un loro patito. Si el desgraciado tiene tu flanca. Cuando volteas aprovecha y ataca. Atrasando. Atraso. ¡Ey, olvida! 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 Gracias por ver el video.